El Eglis Ardino Ansiosa vivo por quererte a ti Ansiosa vivo por amarte así Ansiosa vivo por quererte a ti Ansiosa vivo por amarte así De ser tu dueña no me cansaré Hasta la muerte yo te amaré De ser tu dueña no me cansaré Hasta la muerte yo te amaré Y si el destino nos separará A tus amores que se aman de verdad Y si el destino nos separará A tus amores que se aman de verdad Será difícil que lo logrará Porque ello nos hace la eternidad Es un secreto solo entre los dos Que nos amamos como mandatios Es un secreto solo entre los dos Que nos amamos como mandatios Del Eglis Ardino Para todo el Perú De ser tu dueña no me cansaré 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 Es un secreto solo entre los dos Que nos amamos como mandatios Es un secreto solo entre los dos Que nos amamos como mandatios Es un secreto solo entre los dos Es un secreto solo entre los dos Que nos amamos como mandatios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!